Yo te amo a ti como la luna al sol El brillo en tus ojos Amame fuerte hoy que fluya nuestro amor El brillo en tus ojos Tus labios y tu piel saben a fruta y miel El brillo en tus ojos De tu cuerpo comeré, de tu vida beberé El brillo en tus ojos Y cuando me mires Me mires bien fuerte Yo me daré cuenta De lo importante que eres Yo te amo a ti como la luna al sol El brillo en tus ojos Y cuando me mires Me mires bien fuerte Yo me daré cuenta De lo importante que eres Quieres o quieres Y cuando me mires Y cuando me mires Y cuando me mires bien fuerte Yo me daré cuenta De lo importante que eres Eso te amo a ti como la luna al sol Y cuando me mires bien fuerte Yo te amo a ti como la luna al sol Yo te amo a ti como la luna al sol